En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, muy buenas. Bueno, os preguntaréis qué hace eso ardiendo ahí. Bueno, es que hoy vamos a ver el nombre de Dios. Cuando Dios, desde una zarza que ardía sin consumirse, esto no es una zarza, pero bueno, le empieza a decir a Moisés, Moisés, Moisés. Bueno, la verdad es que nunca he entendido por qué, siempre que sale la voz de Dios, se le pone una voz así, Moisés, Moisés, ¿no? Cuando en realidad Dios es majísimo y le diría Moisés, Moisés. En plan, pues como es Dios, ¿no? Entrañable. Y él se queda admirado, Moisés. Esta imagentita la tenía en la casa de mis padres, se la pedí, porque es de las pocas que sobrevivieron a la quema de mi infancia inquieta y rompí casi todas las cabezas de las imágenes que había, de las figuritas. Y bueno, pues esta, que es una preciosidad, el Moisés de Miguel Ángel con las tablas de piedra, que parece que va a echar a andar, ¿no? Pues Moisés fue aquel patriarca que está en el cielo, y que escuchó la revelación de Dios de su nombre. Y para poder entenderlo bien, lo primero que vamos a hacer es pedirle al Espíritu Santo que Él nos ilumine. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo hacer, cómo debo actuar para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consabro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, y para que venga a nosotros tu reino. Te pide en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, y por los frutos de este curso de catequesis. Bien, pues vamos a ver hoy el nombre de Dios. Efectivamente, en el libro del Éxodo, en la palabra de Dios, Moisés ve una zarza que arde sin consumir. Sin consumirse, esta ya creo que ha dejado de arder. Pero aquella zarza ardi sin consumirse. Y desde la zarza, el Señor que llama Moisés, Moisés, descalza. El lugar que empiezas es sagrado. Y entonces le dice, tienes que ir al faraón porque he escuchado el clamor de mi pueblo, es un Dios que está con nosotros, que siente nuestro clamor, nuestro dolor, y le dice, vete al faraón, que quiero que saques a mi pueblo, y en este monte celebréis el culto, el culto de vida. Bueno, entonces él dice, ya, pero ¿cómo voy a ir al faraón? No me voy a hacer ni caso, por lo menos dime tu nombre. Y entonces Dios le dice, mi nombre es, yo soy el que es. No, no es una evasiva. Dime tu nombre, ah, yo soy el que es. Pues no, sino yo soy el que es, llave. El tetragrama, las cuatro letras del alfabeto hebreo, del vocabulario hebreo, quiere decir, y que se traducen para nosotros como y, h, w, h. Nosotros solemos poner las vocales, pero no tiene vocales el alfabeto hebreo, llave, ¿no?, llave. ¿Qué significa? El que es, el que es. Todo lo demás que existe es participación de su ser. Como el nombre de Yahvé es tan sagrado, es santísimo el nombre de Yahvé, solo lo pronunciaba una vez al año el sumo sacerdote en el Santa Santorum, ¿no?, que tremenda es la blasfemia, que nosotros hoy en día digamos el nombre de Dios, metiéndonos con él de cualquier manera, bueno, pues se sustituía por la palabra Adonai. Adonai, que quiere decir Señor, ¿no?, Señor. Cuando nosotros profesamos que Jesús es Dios, en Romanos, Romanos 10, 9, Jesús es Señor, estamos diciendo que Jesús es Adonai, que Jesús es Yahvé. Estamos citando, de algún modo, Éxodo 3, 14. Jesús es Señor, es Adonai, es Yahvé, Jesús es Dios. Adonai es ese modo como más suave de decir que es Dios, ¿no?, es el nombre de Dios, ¿no?, por no nombrar el innombrable, ¿no?, que es Yahvé, ¿no?, y es el nombre más sagrado, ¿no? Y es lo que hoy vamos a ver en el credo, lo primero que vamos a ver del credo es creo en Dios Padre. ¿Por qué creemos en un solo Dios? Y dice el Yucatán, el número 30. Creemos en un solo Dios porque según el testimonio de las Sagradas Escrituras solo hay un Dios, y porque según las leyes de la lógica tampoco puede haber más que uno, claro. Si hubiera dos dioses, uno sería el límite del otro. Ninguno de los dos sería infinito, ninguno sería perfecto, de modo que ninguno de los dos sería Dios. La experiencia fundamental de Dios que tiene el pueblo de Israel es Shema a Israel, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Deuteronomio 6, 4. Una y otra vez los profetas se exhortan a abandonar los falsos dioses y a convertirse al único Dios. Isaías 45, 22. Fijaros que todo el rato estamos leyendo la palabra de Dios, la Sagrada Biblia, ¿no? Bueno, pues se exhortan. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. No hay ningún Dios más. El único Dios es Yahvé, es nuestro Señor Adonai. Dios, ¿por qué revela Dios su nombre? Que es un detalle precioso. Cuando alguien te da su nombre es porque quiere entablar relación personal contigo. ¿Por qué? Dios no quiere mantenerse en el anonimato. Dios revela su nombre porque quiere que se le pueda invocar. Quiere que nosotros le hablemos, ¿no? Dios no quiere mantenerse en el anonimato. No quiere ser adorado como un ser meramente sentido o intuido. Dios quiere ser conocido y ser invocado como el verdadero y el que actúa en la zarza ardiente. Dios da a conocer su nombre a Moisés, Yahvé. Éxodo 3, 14. Dios se hace invocable para su pueblo, pero continúa siendo el Dios escondido, el misterio presente. Por respeto a Dios, el pueblo de Israel no pronuncia ni pronunciaba ni pronuncia el nombre de Dios y lo sustituye por el apelativo Adonai, Señor. Justamente esta palabra es la que usa el Nuevo Testamento cuando glorifica a Jesús como verdadero Dios. Jesús es Señor, Romanos 10, 9. Fijaros que el mismo Jesús cuando le pregunta ¿cuál es el mandamiento principal? Él dice en Marcos 12, 29. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Es el Shema, escucha a Israel, ¿no? Que tiene todo israelita, lo lleva en la frente, lo pone en las jambas de la puerta. Las jambas no son las chicas, son los pilares de la puerta, ¿no? Que alguna vez los chavales me preguntaban eso, ¿no? Y nosotros sabemos que hay un solo Dios, ¿no? A veces se meten como visiones equivocadas, ¿no? Por ejemplo, el maniqueísmo. Es muy típico hoy en día, ¿no? Que te pongan una tabla de surf o que los chavales lleven sobre el cuello una cosa así, ¿no? Que es, ¿no? O sea, una parte negra con un punto blanco, ¿no? Y una parte blanca con un punto negro, ¿no? Lo que está de pie es el maniqueísmo, que venía a decir, mira, hay un Dios malo con un poquito de bueno y un Dios bueno con un poquito de malo, ¿no? Hay dos Dioses. Bueno, pues lo siento mucho, pero esto no es real. Solo hay un Dios que lo ha creado todo bueno, como iremos viendo, ¿no? Solo hay un solo Dios, Yahvé, el Señor, ¿no? Esto es lo que se llama el monoteísmo del griego monos, único, lo único, y Zeus, Dios. Doctrina de la existencia de un solo Dios. La doctrina de Dios como un ser único, absoluto y personal, que es fundamento último de todo. Las religiones monoteístas son el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Y el nombre de Dios es Yahvé. Yo soy el que es. Fijaros lo que dice el compendio al respecto del nombre de Dios, ¿no? Primero, ¿por qué la profesión de fe comienza con creo en Dios? La profesión de fe comienza con la afirmación creo en Dios, porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo, y de toda la vida del que creo en Dios. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único. Cuando dice Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No existe ningún otro, Jesús mismo lo ha confirmado, Dios es el único Señor. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor, no introduce división alguna en el Dios único, ¿no? Lo veremos, la Trinidad, la Santísima Trinidad. ¿Con qué nombre se revela Dios? Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Éxodo 3, 6. Fijaros, es un Dios vivo. Y al mismo Moisés Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. Ya ve, Éxodo 3, 14. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo el Nuevo Testamento llama a Jesús Señor. De las primeras predicaciones de Pedro, después de Pentecostés, que Jesucristo es Señor, es Dios, ¿no? Sólo Dios es, fijaros en la pregunta que hace el Catecismo, mientras las criaturas han recibido de Él con mayúscula todo su ser y su poseer, sólo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él es Él que es, sin origen y sin fin. Jesús revela que también Él lleva el nombre divino. Yo soy. Juan 8, 28. Yo soy. Él es verdaderamente Dios. Y dice, ¿por qué es importante la revelación del nombre de Dios? Dios, al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Sólo Él es, desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el Santo por excelencia, rico en misericordia. Efesios 2, 4. Siempre dispuesto al perdón. Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Y decía Santo Toribio de Mogrovejo, Dios es el ser infinitamente perfecto que es la Santísima Trinidad. Bueno, pues ahí tenemos el nombre de Dios. Él que es, lo ha creado todo. Y el mal es privación del ser debido. Eso lo veremos también. El mal no tiene entidad. Todo lo que existe es bueno porque lo ha creado Dios. Y el mal es la privación del bien, del ser, esa ausencia del ser debido. Pero ya lo vemos. Quedémonos ahora. Nuestro Dios, Yahvé, es único. Solo hay uno. Yo creo en Él. Este Dios que está vivo y que quiere comunicarse a nosotros. Y que nos da su nombre. Dios, Yahvé. Que le podemos llamar Señor Adonai como sustitutivo de ese nombre de Dios. Y decir con Santo Tomás Apóstol, Señor mío y Dios mío, eres mi Dios, eres mi Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.